El alcalde tapatío Pablo Lemus inauguró cuatro nuevos módulos de recuerdos, amenidades e información turística en el Paseo Fray Antonio Alcalde. Van a ver un cambio radical en el centro histórico. Yo pedí que me dieran un año para que se diera el cambio y creo que poco a poco, juntos, juntas, lo estamos logrando, afirmó el municipio de Guadalajara. Estos módulos están ubicados sobre Paseo Fray Antonio Alcalde entre las calles Juan Manuel y Herrera y Cairo.